La modalidad número 19 Chapadas, chapadas Si es la chapada me cago Persiga a tu rival 4x4 Persiga a tu rival 4 salidas ¿Cómo comienzas? ¿Cómo comienzas? ¿Cómo comienzas? ¿4x4 salidas? Ok, y se nos vamos en 3, 2, 1 Corra ¿Yo me pongo a correr o que se mueva para el costado? Este niño hablando de tal persona que está allá Corre para el parque pero este es encantado Si yo te toco una vez ahí te quedas parado ¡Ay me quedo parado! ¡Ahora sabemos quién es el encantado! ¿Quién es el encantado? Es que la crua se va a parar Agua y cementado Y cementado, ¿se dan cuenta lo que he hablado? Parece que atrotar al chivolo no ha cansado Manos casi se cae que juega con el tarado Igual yo te voy a ganar aunque te suba a todos lados ¿Sabes qué está mal? Que ahora el poker es al revés Es mi escalera real ¡Gané! ¡Ampay! Pero te pongo una cruz El real soy yo Y mi escalera eres tú Porque ya te estoy ganando No es que está pasando Él sigue corriendo pero sigue bajando ¡Última! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sigo bajando! ¡No se le estaban esperando! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy cagando! ¡No es trampa! ¡Está mal y no estoy jugando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Le quería decir algo Ambas son increíbles los fristales Pero ninguno sabe correr ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jurad! ¡Jurad esta increíble batalla! ¡Jurad aplauso antes! ¡Jurad aplauso! ¡Jurad aplauso! ¡Jurad aplauso! con la mano arriba, mano arriba, ok, y te lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Hay quienes estrellan, otros estrellas, y otros que en los astros o al astrón dejamos huellas, tienes razón, la base es una doncella, muy bella, no el MC que rapea sobre ella. Yo no rapeo sobre ella, que esto en si a ti te atropella, niño yo te dejo un mensaje en la botella, eres género y lastrón porque vas dejando huellas, tú llegaste primero pa' que yo pase sobre ellas. Puedes dar un mensaje en la botella, imbécil, el mensaje ya era ella, no lo entiendes lo que sale por mi boca, la destapo en tu cara, de vidrio y rota. La botella de vidrio tiene algún contexto, pero el mensaje es la carta que lleva adentro, no entiendes lo que yo te comento, tú mismo le das tu entendimiento, yo mismo doy entendimiento, entiendo poemas y argumentos, lamentablemente no hay debate ni sustento, en el combate que lo que tú estás diciendo, se trata de argumentar, no explicar sobre el resto, obviamente que aquí no hay ni un debate ni sustento, porque este story atacando y no vas defendiendo, si hay un bate en el debate se ha acabado, porque hace rato he ganado y te lo va a decir el juzgado. Jurado, de verdad debería estar en tu lugar en este momento porque no hay derecho a réplica, si haces una réplica vas a tener que hacerme una mamá violenta, en 3, 2, 1. Y no, qué Letak Y no, qué Otra será. ¡Cuál fe! Lec families de los hijos de los hijos que los hijos de ciudadanos nei tiendez